Después de que la persona moría de muerte natural sin importar su rango o riqueza y habiendo cruzado las nueve regiones llegaba a su último nivel, el Mictlán donde llegan todas las almas para poder descansar eternamente con los dioses Mictlán Tegutli y Mictlán Tegutli, las deidades del inframundo quienes les anuncian el final de sus pesares, aquí las almas se purifican y encuentran la paz eterna Chichihualcuauco, árbol nodriz Jardín frondoso donde se encuentra el árbol nutritivo llamado Chichihualcuahuatl Aquí llegan los niños de poca edad, los de brazos, los lactantes, los que aún no consumían el maíz y por lo tanto no han sido contaminados, manchados por esta esencia de muerte, siendo aún piedras preciosas Existen creencias que afirman que este lugar pertenecía a otro conocido como Xoxatlapan o Tamoanchán el lugar de nuestro origen, tierra de jardines, un paraíso y tal vez era porque aquí los niños esperaban una segunda oportunidad de vida Una morada de Tezcatlipoca, acomodador y para observar desde lo alto todo lo que lo rodea custodio de los que aquí llegan Tlalocan Tlalocan Quetzal, mujer de Tlalocan, así como los Tlalocan, ayudantes encargados de repartir la lluvia en vasijas que rompen, originando así los truenos A este sitio van los que mueren ahogados, así como aquellos quienes mueren fulminados por los rayos También van los leprosos, los bubosos, los arnosos, gotosos e hidrópicos, a quienes se les entierra colocándoles semillas de bledos en las mandíbulas Sobre el rostro, se les pinta la frente de color azul, se les viste con papeles cortados y se les coloca una vara en la mano Aquellos que llegan a Tlalocan, llegan al paraíso con Tlalocan, donde siempre hay maizales verdes, caracoles, toda clase de hierbas y flores frescas y olorosas Se dice que en este paraíso siempre es verano Venido a Litzquinklán, el primer nivel del inframundo donde habita el perro, dominio de Charlotte, señor de la estrella de la tarde Para los mexicas, el Litzquinklán es un lugar donde las almas deben de atravesar un camino largo de nueve niveles durante cuatro años para resurgir En Litzquinklán es importante haber cuidado y respetado al perro, ya que si no fue así, tu alma quedará a las orillas del río sin descanso y vagará por toda la eternidad El río Apanohaya, la frontera de los vivos y muertos Señor Mitlantecuti y la señora Mixtecasihuatl Dioses del inframundo, lugar de los muertos Tu gran hazaña, hacia el Mixteclan Un chalo escuincle, color rojizo, es el que te podrá acompañar No podrá ser el blanco, ya que estará muy limpio Ni el negro, porque está muy sucio Tu tiempo en la tierra ha terminado El klein hazaña, hacia el corazón SA